Y pues ya estamos aquí, seguimos con nuestro tema de creatividad, recuerda que en el oeste es donde nosotros podemos trabajar la energía de creatividad, obviamente hablando desde la perspectiva de Feng Shui. Y si tú quieres saber cómo puedes decorar paredes o ideas de combinación de colores y demás para el oeste, pero no solo para el oeste, ¿sabes? También para una fachada, cuando tú quieres atraer la atención hacia algo, dar esa sensación de ser muy creativo, que puede intervenir en cuestiones de agencias, de publicidad, de promoción, tu caso. Eventos. Eventos, todo este tipo de cosas, tú puedes integrarlo en la fachada, es decir, como te ven, es como te perciben y es lo que tú atraes. Entonces tus tarjetas de presentación, esto que vamos a ver lo pueden integrar en todos esos conceptos que los llevan a moverse. ¿Quieres que tu hijo sea creativo? Con una pared, más o menos jugando con estos colores o decóralo con edredones y demás, con estos colores que vamos a armar, ¿cierto? Y bueno, pues hemos estado platicando de que los tonos que favorecen a la creatividad tienen que ver con tonos térreos, con tonos cafés, blancos, grises, pasteles, plateados incluso y además tonos oscuros. En base a eso, mi querida Lili, yo quiero que de este pantone, un día dije pantano, bueno, no sabes, un pantone, todo un catálogo de color. Búscame un tono oscuro que te guste, que sientas que vibra contigo, con lo que tú haces. Eso es muy importante cuando tú eliges colores, por eso me gusta mirar. Oscuro, tierra. Exacto. O puede agua, oscuros van a ser agua, elementos agua. Es importante que tú elijas los colores que creen. Yo te doy las opciones, pero que cada persona elija los tonos porque ahí van a vibrar acorde a su energía. Recuerda, es tu espacio, es tu energía, es tu lugar. Es que a mí me encanta el rosa, pero no, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tú dime qué color quieres y de ahí partimos, Armandas. Pues mira, me gusta este. Eres la chica rosada. Sí. Ok. Aquí está, este tono. ¿De acuerdo? Sí. Digamos que estamos hablando de tierra, metal, agua. Este tono me entraría dentro de un tono metal. Ajá. Sí, porque es un tono pastel. Se considera tono pastel cualquier tono puro combinado con blanco. Entonces tenemos este. Ajá. Tenemos ya el metal. Vamos a buscar un tono terrio que serían tonos cafés. Cafés. Mira qué tal. Claro. Este. Tenemos tierra, metal. Y ahora vamos a buscar un oscurón que nos representaría agua. ¿Te gusta? Oh, sí, claro. Este café, este morado, este rosa. Tierra, metal, agua. Aquí nos fuimos a tres tonos fuertes. Ajá. Aquí yo te recomiendo manejarlo con una pared en un tono neutro y estos en matices en formas onduladas, círculos, óvalos, cuadrados. En esos tonos. En esos tonos que son las formas que vimos que favorecen la creatividad. Pinto una pared blanca, por ejemplo. Exacto. Y le pongo arriba unos filitos morados, otros cafés, circulitos, rayitas. Ok. O puedes pintar una pared en tono lila, el fondo lila y entonces estos y este serían las figuras, los filitos. Es decir, darle movimiento. Y no vais a pintar un círculo, otro círculo, otro círculo, sino darle movimiento, seguir esa forma ondulada, jugando con cuadrados, círculos, óvalos. Siempre la creatividad, la gente la va a vibrar y la vas a atraer siguiendo caminitos. Se llaman recorridos visuales. Bien. Es tierra, el color que me gusta, tierra y agua. Exactamente. Ahora, el color que a ti te gustó fue metal. A lo mejor una de esas me escoges un tono terrio. O como un verde. El verde viene siendo madera, pero depende el matiz del verde. Este tono de verde es fuego porque es muy brillante. Entonces meteríamos otro elemento, sería fuego más tierra, metal, agua. Ok. Para o fuego, tierra, metal, que serían tono brillante, tonos terrios, tonos pasteles. Siempre jugando en tres elementos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la metafísica china, los elementos se dan vida unos a otros y estos que estamos viendo generan crecimiento. Es decir, con esto tú impulsas totalmente la energía de creatividad. Y recuerden, la creatividad siempre la vamos a trabajar en formas ondulantes. No pretendas que un niño trabaje la creatividad en espacios totalmente cuadrados. Juega con movimiento. Y eso lo puedes hacer con colores, formas, texturas, jardines, materiales. Todo ese tipo de cosas que nos lleven a sentir algo dinámico. Y siempre apoyarnos con plantas. Las plantas van a sanar y van a refrescar nuestro espacio. Un detalle muy importante es que ustedes tengan las redes sociales de Liliana. ¿Verdad? Por favor, nos puedes compartir tus redes sociales. Claro que si estamos en Facebook, como Ivanka Recuerdos, búscanos por ahí y nos te vas a enterar de todo lo que tenemos, las noticias, ofertas, crops, reuniones, tengo tutoriales gratis, en fin. Y si ustedes obviamente van a hacer un evento, pues Liliana es la persona ideal para que ustedes puedan pedirle apoyo, contratarla y armar todo ese evento de una manera maravillosa. Yo quiero compartirte que para trabajar la creatividad también es muy importante trabajar tu aspecto interior. Medita, camina descalzo sobre el piso, sobre tierra, sobre el pasto. ¿Por qué nos gusta tanto ir a la playa? Porque sentir la arena renueva nuestra energía. Eso nos lleva, ¿sabes a qué? A volver a reformatear nuestro chip para ser creativos, para reiniciar siempre que sea necesario. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerte, Liliana, de todo corazón. Mil gracias por haber venido, por habernos compartido todo eso que tú haces, haber intercambiado ideas. Fue un gusto que me tocara a mí lidiar con la manualidad en vez de que fueras tú quien llevara la batuta. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Se siente un ambiente tan relajado aquí, tan agosto. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti. Pues bueno, los esperamos en nuestro próximo programa. No pueden faltar. Tenemos una cita. Bueno, pueden faltar, pero si se lo pierden, luego no me digan. Tenemos una cita aquí en Cambia tu entorno, Cambia tu vida, armonizando tu vida con Mónica Coppel. Todo esto es para ti, para mí, para todos mejorar nuestra vida. ¿Sabes qué? Xie, xie. Es gracias.